Música Uno de nuestros amables seguidores nos hace la siguiente pregunta Angelo, ¿cómo puedo aumentar de forma significativa mis resultados en bolsa? Y con gusto la contesto La mejor manera en la cual podemos aumentar de forma importante nuestros resultados en bolsa Independientemente de que invirtamos o realicemos operaciones de trading En mercados de acciones, divisas o materias primas La forma más efectiva para aumentar de forma sistemática Nuestros resultados en bolsa es teniendo un plan de trading ¿Qué es tener un plan de trading? De forma específica, tener un plan de trading significa saber ¿Qué hacer antes de que las cosas ocurran? Y lo repito porque esto es muy importante Tener un plan de trading, tener una estrategia Significa saber cómo vamos a reaccionar antes de que ocurran los eventos en los mercados ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos saber con anticipación ¿Cómo vamos a reaccionar si los precios rompen por arriba de un determinado nivel? Y también debemos saber por anticipado ¿Cómo vamos a reaccionar si los precios rompen por debajo de un determinado nivel? ¿Cuál es el mejor momento para diseñar, para construir o para elaborar nuestro plan de trading? ¿El mejor momento para diseñar, para construir nuestro plan de trading o nuestra estrategia de trading es en la mañana antes de que comiencen los mercados? ¿Es en la noche después de que cierran los mercados? ¿O es los fines de semana cuando los mercados están cerrados? ¿Por qué estos son los mejores momentos para diseñar nuestro plan de trading? Porque el objetivo principal de tener un plan de trading es alejarnos de las emociones Es alejarnos de nuestra propia emocionalidad Es alejarnos de sensaciones emocionales fuertes como es la euforia o como lo es también el pánico El 85% de nuestras probabilidades de éxito está asociado a nuestro control emocional Y cuando nosotros tenemos un plan de trading nos estamos ciñendo a unas reglas Nos estamos ciñendo a una estrategia Y por lo tanto nos vamos a alejar de las noticias, de los rumores, de los chivatazos O de los consejos, de los gurús o de los expertos en los mercados O incluso de los consejos de otros colegas o de los amigos Vamos a ceñirnos a una estrategia Vamos a ceñirnos a un plan Vamos a desarrollar sobre el papel nuestro criterio Y únicamente vamos a reaccionar Es decir, únicamente vamos a ejecutar una operación de compra o una operación de venta Cuando se cumplan determinados escenarios Únicamente vamos a reaccionar Únicamente vamos a realizar una transacción Cuando se cumpla un escenario bajista Cuando se cumpla un escenario alcista Esto que implica Lo que implica tener un plan de trading Es que si ninguno de los escenarios alcistas o bajistas Que hemos elaborado o que hemos contemplado en nuestra estrategia Si ninguno de estos escenarios se cumple Simplemente no vamos a hacer nada Simplemente vamos a estar quietos hasta que alguno de los niveles que hemos analizado Se cumpla o hasta que alguno de estos niveles de precio se rompa El objetivo principal de tener un plan de trading Es alejarnos de las emociones Y por lo tanto es una pieza clave para nuestro control emocional Ahora, ¿Cuáles son los requisitos para elaborar de forma correcta un plan de trading? Los requisitos principales para elaborar de forma adecuada nuestra estrategia O nuestro plan de trading Es haber desarrollado las habilidades Para interpretar de forma correcta los gráficos Es decir, saber realizar análisis técnico, análisis gráfico y análisis fundamental Desarrollar o utilizar de forma correcta todas las herramientas técnicas, gráficas y fundamentales Es la variable clave para poder diseñar, construir y elaborar nuestro plan de trading Lógicamente si yo no sé leer de forma correcta los gráficos El producto, es decir, el plan de trading Seguramente no será desarrollado o elaborado de forma correcta Eso es tener un plan de trading Saber qué hacer antes de que las cosas ocurran Y esto nos aleja de las emociones Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar Te sugiero suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas En Youtube llamado Experium Markets Y seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Experium Markets Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!